¿Qué es eso, qué es eso? Bueno, te lo puede decir perfectamente Juanma, que es una de sus opciones. ¡Mé, aló! Muy buenas. Juanma, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos. ¿Qué sintonía es esta? ¿Qué música? Esta sintonía es la de la versión americana de The Office, porque vamos a hablar de comedias, series de televisión cómicas, y yo creo que es de mis favoritas en los últimos años, a pesar de que hubo muchas temporadas que luego no valían mucho, pero en general sí. Porque hoy vamos a hablar de la mejor comedia de todos los tiempos, pero antes vamos a hablar de algo que es maravilloso, es lo mejor de todos los tiempos, sin duda. Yo en esto confío mucho en Arconada, porque Arconada, como yo, pertenece a la España profunda. Palencia, Teruel, o sea, se hundirá el Estado. Qué frío, qué frío eso, mi pueblo, este fin de semana, Federico. No, pero no es frío, es el tiempo que tiene que hacer. Qué frío. No sabía que hiciera tanto frío. Yo recuerdo cuando estuvimos en Palencia que hacía mucho frío. Es que hay mucho río en Palencia. Bueno, que si hay la humedad y tal. Que engaña un poco, no piensas que va a haber el agua que hay, la humedad. No, 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 terrible, vamos. Venía a Madrid y parecía que estaba en el trópico, por eso os digo todo. Bueno, pues vamos. Bueno, que viene muy bien la cesta de... Ah, claro, es verdad. Porque fíjate, siete kilos y medio de jamón de guijuelo, que si quieres te lo dan ya al loncheado y al vacío. Que esto teniendo niños. Mucho más cómodo, claro. Esencial y además los huesos y tal para hacer el caldito. Y el Alberto Fernández te hace una cosa apoteosa. El año pasado ya dimos algunas pistas. Este año prometemos hacer exactamente lo mismo cuando se acerque la fecha. Y además tiene el turrón artesanal de Ijar, turrón artesano marquesan, que es el guirlache, que es ese turrón duro que no te rompe el diente, sino que el diente rompe el turrón. ¿Cómo debe ser? Esencial, porque el turrón duro, el problema es que te puedes dejar una muela, un canino, un incisivo, en fin, una pieza necesaria. Luego quieres rodar, ¿qué haces sin dientes? Muy mal, es un problema. Bueno, al final, de todas maneras, también Drácula llevaba unas carillas de unos caninos. Es todo. Pero en fin. Drácula era lo que era. El caso es que el turrón ese es fantástico. El vino aljibe, que es un vino extraordinario. También hay tortas imperiales, ¿eh? También hay una torta del mismo género, marquesana, absolutamente artesanal. Bueno, el caba a pago de Tarsi. Y luego el DVD, con las mejores entrevistas, que tenemos una docena, está la entrevista que le hice a Alfredo Landa, la última así de las grandes, que él estaba en muy buenas condiciones. Una entrevista antes de morir también a José Luis Gutiérrez, a Julián Lago, y luego de los que siguen ahí en activo, pues, por ejemplo, la que está ahora colgada, un fragmento de Libertad Digital, Loquillo, cuando se reencuentra con Sabino Méndez diez años después, a las que y Mario la primera vez que aparecen juntos, que es la entrevista que hicieron conmigo. Bueno, Carmen Rigal, Raúl del Pozo, Pedro J. Ana Rosa Quintana, la verdad es que las entrevistas están muy bien. Yo no las veré para no llorar. Qué bonita la foto del envase este de hija, ¿eh? Porque yo pienso yo que soy muy jamonero, yo me compro la cesta, me quedo el jamón y regalo el turrón y todas estas cosas a los amigos. Pero esa foto tan bonita, es que es muy bonita la foto, la estaba mirando. Muy como tiene que ser, no lo siento, somos muy finos. No es el Puente de Aranda, pero lo tiene que ser. Somos muy pocos, entonces tenemos que cuidar, claro. Bueno. Damos el teléfono, hay que llamar al 900... 900, atención, 8, 4, 10, 28. 9, 4, 10, 28. Y si no, entran en el Club Libertad Digital. ¿Por qué? Porque en vez de 150 euros, les cuesta 135. Porque tienen un 10% de descuento, claro. Exactamente. Y en el Club Libertad Digital además tiene el acceso a Orbit, a todos los productos de Orbit y del tinglado enorme del mundo, por ejemplo, las 800 películas que se pueden alquilar, todos los dibujos animados de niños, todo esto, por pertenecer al Club Libertad Digital, tienen el acceso gratuito. No es que Orbit salga gratis, es que a ustedes les sale gratis si están en el Club Libertad Digital. El Club, el 91, 4, 0, 9, 40, 0, 2. 4, 0, 9, 40, 0, 2. Facilísimo. 150, no tienes... Hicieron, es que, oye, son 7 kilos. Y lo que dura, es que dura muchísimo. John Miller, que es de origen chileno, un gran periodista económico, quiso pillarnos en un renuncio. Entonces, trató de comprar jamón de guijuelo a granel, o sea, digamos, en dosis y tal, para ver lo que ganábamos. Y entonces, 135 euros mínimo ese jamón. O sea, que todo lo demás sale gratis. Así que se ha comprado una cesta. Normal, claro. Pero primero, es un estudio de campo. El jamón y la homeopatía están absolutamente reñidos. No puede ser... El jamón tiene que ser siempre abundante. Porque cuanto más jamón ponga... Dígame usted, ¿alguna vez en una mesa sobra jamón? Nunca. Nunca, es verdad. Puede sobrar cualquier cosa. El jamón no sobra nunca. Da igual que pongas 8 kilos. Ahí no se levanta ni Dios hasta que se lo come todo. Lo más solicitado. ¿Por qué Cristiano Ronaldo está como está? Porque come el jamón que quiere. Luego se crioniza o... Criogeniza o... Bueno, vamos con las películas que nos trae. Vamos con dos de una semana repleta de estrenos, por otro lado. Y vamos por una que vimos en el pasado Festival de Cine de Valladolid, que gustó muchísimo y que a mí me impactó. Me creo... Te produce muy mal cuerpo. Se llama El miedo. El miedo es una película de maltrato, fundamentalmente, pero no se ve. No se ve. Y eso es lo que hace que sea angustiosa. La película dura muy poquito y casi es un cuento. Y eso hace encima que te metas desde la primera secuencia. O sea, hablamos de una familia donde el padre es un maltratador y en donde simplemente la mirada de ese padre y evidentemente el sufrimiento y el miedo que tienen todos los personajes de esa familia, los hijos y la madre, es el conjunto general de una película en donde no ves ni una bofetada. No ves absolutamente nada. Nada más que las miradas y evidentemente el miedo que les produce este personaje. Ya la secuencia inicial a que todos esperan que el padre se vaya por las mañanas para poder levantarse de la cama, hace que uno entre de lleno en una historia, desgraciadamente, que estamos viendo día a día en los telediarios. O sea, tampoco estamos viendo nada nuevo. Y ahora empezamos a verla, que durante muchos años se ha considerado normal. Hay un libro célebre que se llama Mi marido me pega lo normal. Porque era corriente. Una película famosa, italiana, Estación Termini, allí dice que van como normal que los italianos les pegan a sus mujeres. Y cuando llega un norteamericano o una norteamericana, dice, pero ¿cómo es esto? Ah, pues sí. Dice, ¿cómo que sí? Bueno, pues es que, por desgracia, durante siglos, esto se ha considerado normal, el derecho al maltrato a la mujer y a los hijos. Y a toda clase de abusos. Porque claro, el maltrato no queda solo en el golpe. Pues esto es un poco lo que cuenta el miedo y que yo creo que es una película muy interesante para, bueno, para seguir despertando conciencia y sobre todo para que uno tenga la conciencia suficiente para denunciar. Totalmente recomendable. Y yo creo que la película de la semana, sin ningún tipo de duda, es una familia de Tokio. También se presentaba en Valladolid y se llevó la espiga de oro. Dice, se llevó el gran premio y no me extraña. Dura tres horas, pero se hace muy cortita porque es una película bellísima y muy, muy emocionante. Mira que los japoneses, evidentemente, hacen buen cine cuando lo hacen, pero son fríos comparado con los occidentales. Esto parece ser que es un remake de una película del cincuenta y tantos de docimo y que aquí se ha trasladado a la sociedad actual. Da igual que sea un remake porque realmente cuando algo está bien hecho, pues esto está perfectamente hecho. ¿De qué va la historia? Pues son un par de ancianos que viven en un pueblecito de allí de Japón y va a ir a la gran ciudad, a la gran urbe, a Tokio, a ver a sus hijos, ¿no? Y bueno, los hijos al principio, qué bien, mis padres y tal, pero no tienen sitio. No, no... Que hay que decir que eso es un tema clásico del Japón. Claro. ¿Qué haces con los abuelos? Antes los mandaban a morir al monte, pero en una sociedad moderna eso no se puede hacer. Entonces, por un lado, se tiene un gran respeto a los antepasados, pero siempre que se conviertan en antepasados rápido, porque sobre todo en la sociedad moderna no caben. Bueno, y es... da lugar a muchas. Estoy recordando, pues, imágenes de esas tipo, de su sala, estos ancianos que tienen que irse al monte, que se iban ellos. Pero claro, ¿cómo te vas a ir al monte ahora en Japón? Es que no puedes. Es que no hay manera de ni siquiera voluntariamente librar a tus hijos. Entonces, es una sociedad, como pasa muchas cosas en Japón, que no sabes si está en el siglo XIX o en el XXII. No, y que no están preparados para la vejez. Te he hablado un poco de cómo son esos hijos, que no son mala gente en absoluto, ¿no? La relación que mantienen entre ellos. Ellos intentan que sus padres se diviertan, pero a su vez les provocan incomodidad, porque no saben muy bien qué hacer con ellos. Pero va a haber un suceso clave en la película que va a hacer que todo cambie, ¿no? Que todo cambie, no sabemos si para bien o para mal, y eso lo vas a descubrir en el cine. Fantástica película. Es decir, yo me emocioné mucho viéndola, porque luego es muy... La puedes extraer más afectuosa, porque los latinos o los mediterráneos, o como queramos llamarlo, nos tocamos más, somos más afectuosos, todo eso. Sí, pero el problema no es muy diferente. Exacto. De los ancianos que viven en los pueblos, que viven además ahora con la esperanza de vida en España, que se van a 85, 90, 95 años. Que claro, ya es que hay una diferencia tal de cultura con los hijos, con los nietos. Es que no es fácil casar eso. No. Así que es una película muy bella, de verdad muy bien hecha, y que yo le auguro que va a tener muchísimo éxito, más que de lo que es número uno de taquilla en las grandes salas, sin el circuito de versión original donde también se estrena doblada, ¿eh? Donde la gente va a acudir, yo creo que muchísimo a verla, porque ya hay mucho boca a boca con esta película que hay mucha gente que quiere ver. Es, sin duda, la mejor película de la semana. Es una familia de Tokio. Pues esperemos que tenga además éxito. Sí, ya lo verás, ya lo verás cómo va a funcionar muy bien. Bueno, sabes que estamos desde este lunes en Pamplona, emitiendo en Pamplona. No sé cuantísimos periodistas han estudiado en Pamplona, por lo menos de los que yo trato casi todos. O sea, debe ser una querencia. Y se pasa muy bien, ¿eh? Estudió en Madrid. Lo tengo que decir. Yo estoy en Madrid. Bueno, yo recuerdo a Antonio Herrero, que estudió en Pamplona, con Luis Herrero, que estudió en Pamplona, que vivía juntos en Pamplona, también en Pamplona. Antonio Herrero decía, mira, Federico, una de las mejores cosas que tienes es que no has estudiado ni periodismo ni en Pamplona. Dice, así, tenemos cosas de las que hablar. Porque con Pachis, me llama Luis Herrero, me llamaba siempre Pachis. Con Pachis es un aburrimiento, es que ya nos lo conocemos todos, hemos vivido todos juntos. No hay manera. En cambio contigo, qué cosas tan raras has vivido. Bueno, pues anda que tú. En fin. Bueno, pero en Pamplona, si nos quieren escuchar, necesitan la radio. No te lo digo por la radio. ¿Tiene radio? No. Pues entonces, ¿cómo vas a escuchar la radio sin radio? No. Hombre, se puede escuchar por iPhone, por la TDT, por la televisión. Pero, hombre, la radio es mejor. La radio es radio, que además tiene batería de litio y ya no hay que comprar nunca más pilas, pilas de esas asquerosas que sudan y te dejan la radio hecha una piltrafa que la tienes que tirar. Tiene puerto USB para tarjetas de sonido, para pendrive, para música, cualquiera, la que quieran poner. Y la consiguen en nuestra tienda, en Libertad Digital. 91-567-1876. 5-6-7-1876, con el prefijo 91. Así de sencillo. Y si nos vamos de viaje ahora en Navidad, que tenemos unos días, yo os voy a recomendar algo para los mayores de 55 años. Que además viene con la garantía y la calidad de viajes del Corte Inglés, lo cual quiere decir que nos podemos ir tranquilamente porque vamos a estar seguros. O sea, a lo mejor en Andrés no lo tenemos que pensar, ¿no? Verdad que sí. Vino por ahí unos días. Crucero. ¿Se aceptan calvos? ¿Qué nos van a dejar en el radio? Sí, hombre, yo sí me aseguran que no está tocho el de comisiones. O sea, yo voy a un crucero y me aparece un sindicalista y me tiro directamente a... No, si vamos a barrio, les podemos tirar a ellos. Más próximo, o sea... Bueno, la promoción que os traigo hoy es vacaciones para mayores de 55 años, con condiciones especiales para todos aquellos que tengan cumplidos los 55. Pueden viajar con el mejor precio garantizado y la posibilidad de un pago aplazado. Todos los viajes han sido diseñados cuidando todos los detalles. Pensión completa con agua y vino, modernos autobuses en los programas con transporte, programas de animación, en fin, todo esto con la garantía y la calidad de viajes del Corte Inglés. Y muchos destinos, circuitos por Europa, América, Asia, cruceros marítimos y fluviales, viajes a Canarias, Baleares, en fin, un montón de cosas, de las cuales se pueden informar en www.viajeselcorteinglés.es o llamando por teléfono a 902-400-454. Se lo repito, 902-400-454. Muy bien, pues una pausa y vamos con la mejor comedia, mejor serie de comedia. De la historia. Sobre esto hay opiniones, también de los oyentes y naturalmente de nuestros expertos. A ver. Pues escuchamos una canción de South Park, que además me la ha mandado Juanma y me ha dicho, mira, una de las pocas que no tienen palabrotas. He tenido que buscar bastante para encontrar una sin la cosa. Una mañana estaba viendo. Hubo un proceso de macarrización. A mí me encantó lo de Canadá. Sí. Go Canadá. Yo eso, en fin, inducido por mis hijos, prácticamente obligado, pues vi, pero reconozco que lo de la invasión, la guerra con Canarias y tal, es que me pareció maravilloso. Y decían aquello de, has matado a los Balwin, y bueno, ¿y qué? Y Barbara Streisand convertida en la némesis de Godzilla. Sí, eso es de la serie. Además, South Park responde a un proceso de macarrización de la animación, es decir, los Simpsons fueron muy transgresores con respecto a la animación que había antes. Pero esto es lo siguiente. Pero después llegaron BBC Badhead, que ya eran un poquito más canales, y esto ya fue lo definitivo. Pero esto tiene más talento que lo de... Hombre, es mucho más. BBC Badhead era una cosa para la MTV, para... Además, South Park, como comedia, tiene una cosa que es muy buena. Son unos dibujos que hablan de la actualidad estadounidense y mundial de una manera casi inmediata. Y tú dirías, bueno, si los dibujos animados, esto lleva un proceso a hacerlo, a escribirlo y animarlo. Bueno, cuatro años a hacer una película. Exactamente, pues con South Park no, porque precisamente lo bueno de que sea tan sumamente cutre es que no tarda en nada en animarlo. O sea, es como se puede hacer con un ordenador, de modo que va pegado. Abre la boquita y ya está. Con un ordenador no, con el pie. Como en la cabeza. Bueno, a mí me acuerdo además que siempre mataban a Kenny en cada capítulo. En todos los capítulos, sí. Hijos de pi, han matado a Kenny. Era como pum, cada capítulo mataban a Kenny. Sobre Kenny, ¿eh? Qué mal acababa. Una cosa que tienen Trey Parker y Matt Stone, que son los creadores de South Park, es que me parecen unos músicos formidables. Han hecho musicales, teatrales. La película está maravillosa. La película está maravillosa, exactamente. ¿Cuál es? ¿Qué sale King John Hill? Team America. Team America. Bueno, esa es buenísima. Sí, muy graciosa. Sí, 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 sí. Que además, eso, echaba a los muñequitos a una pecera con tiburones y se los comía. No se me va a olvidar nunca. Tiene una escena profundamente brillante que es King John Hill. Y entonces todavía... En su tronito. En su tronito y llora porque está solito. Solito en su tronito. Entonces está una canción de él llorando solito porque nadie le quiere y él que no hace... Pero de verdad, es maravilloso. Solito en mi tronito que estoy. Luego, Saddam Hussein en el infierno, teniendo una relación homosexual con el diablo que le pone firmes al diablo y tal. Con Susan Sarandon, que es la, no me acuerdo, una especie de secretaria. Diableza. No, no, es la secretaria de Saddam Hussein, no me acuerdo. Pues mira, no me extraña. Muy graciosa. No me extraña en absoluto. Y se da un caso a Marmullo. Lo raro es que no esté Chris Christopherson de Calderero. Además, la película es muy buena porque no la serie... Podría, ¿eh? Podría. La serie ahora, pero luego ves la película de Mujeres Desesperadas, perdón, de Sexo en Nueva York, la película de Los Simpsons, no está a la altura del original. Sin embargo, la película de South Park era magnífica. Sí, de hecho, la canción es de la película, he de decirlo, porque tiene una orquestación formidable. Esta es una. Esta es una de las clásicas, Juanma. Se lo voy a recordar a los oyentes y a los tuiteros que quieran colaborar con nosotros. Les decíamos al principio que estamos buscando la mejor comedia de todos los tiempos. Si quieren participar, nos escriben a arroba es la manana de FJL, arroba es la manana de FJL. Y atención, porque lo que buscamos es un razonamiento, que nos digan cuál es la serie que les gusta, pero también que nos digan por qué. ¿Por qué se merece el título de la mejor de todos los tiempos? Bueno, empezamos entonces por la expertización, como dicen ahora. Por cierto, que hay que recordar que hoy es un día estupendo para hablar de esto, que me he dado cuenta antes, porque hoy han anunciado los Monty Python, que llevan 30 años separados, ya son señores de 70 años, salvo el que murió, que van a volver. No, también regresa Abba, que tienen también 70 años, y han dicho que vuelven, llevan 30 años separados y vuelven a... ¿Qué necesidad tienen de volver? Además, si los visitantes han dicho, ¿por qué volvéis? He dicho, porque tengo que pagar la hipoteca. Sí, necesitamos dinero. ¿Tenemos la hipoteca de algún castillo o algo así? Bueno, hipoteca al fin y al cabo. Hay un documental que salió hace nada en DVD, está a la venta en España, que es Autobiografía de un mentiroso, que está basada en el libro de Graham Chapman, que es el que se murió de los Monty Python, el alto Brian. Uno de los creadores, realmente. Exactamente. Bueno, vamos con... A ver, aparte de South Park, veo que tiene un consenso casi aburrido de tan amplio. Era una de las favoritas de Juanma, también otra de las que nos ha traído, además, una piececita para que sepamos de qué serie estamos hablando. ¿Alguna vez has probado algo así? Es una delicia. Es increíble. No había probado nada igual. ¿Qué lleva este plato? ¿Cuál dice este? Sí. Es Pugoki. Lo ha traído el florista coreano. Es delicioso. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde es Oscar? El Pugoki es Oscar. ¿Estáis comiendo perro? ¿Estáis comiendo perro? Bueno, ¿de qué serie estamos hablando? ¿Qué escuchamos, Juanma? Estamos hablando de Larry David, que es toda una figura en el humor de Estados Unidos que es muy difícil de asimilar aquí. De hecho, no se ha asimilado. No les gusta. No gusta nada. Hace poquito echaron Clear History, que es su película para HBO, que se emitió en este verano en Estados Unidos y aquí la emitió Canal Plus. Pues allá por octubre, con John Hamm, casi se llevó John Hamm más titulares que Larry David y eso que salía cinco minutos. Pero bueno, la verdad es que doblado pierde mucho. No me gusta el doblaje de esta serie. De otras sí, The Big Bang es magnífico, por ejemplo, el doblaje es una telecomedia magníficamente doblada. En este caso, no tanto. Creo que pierde un poquito de la gracia. Pero bueno, ¿qué es Larry David? Larry David es como el humor de la tragedia, bueno, de la tragedia cotidiana. Productor de Seinfeld. Es un tío triste hasta extremos sociopáticos y él hace de cualquier cosa cotidiana una tragedia como esto, ir de barbacoa. Es muy Woody Allen. Es muy Woody Allen, de hecho, protagonizó una de... O sea, ese clásico judío depresivo de gran ciudad norteamericana. Exactamente, ese modelo es. Pero no tiene la gracia de Woody Allen cuando Woody Allen es gracioso. Eso te iba a decir. Esas otras. Que tiene décadas. Sí, sí, sí. O sea, yo reconozco que a Larry David le tuve que conceder dos o tres temporadas para que me empezase a gustar. Y la verdad es que gusta, luego entras. Es divertido, sí. Pero cuesta mucho, cuesta mucho, muchísimo, incluso queriendo. Y va metiendo la pata sistemáticamente. Claro, es que es eso, porque tú sabes que cada vez que comienza un capítulo él va a meter la pata. Y está como predestinado a hacerlo, porque es la profecía autocumplida totalmente. A mí me ponemos ya South Park, el show de Larry David y luego The Office, que es la... Pero tú eres de las británicas, de las de la versión británica o la americana. Pues fíjate que me gustan las dos, porque son lo bastante distintas. Es que las dos son muy buenas. Es que las dos son muy buenas a su manera. La primera comenzó siendo un remake de la británica, de la BBC2 me parece que era. Y que solo tiene un puñado de capítulos, 14, 15. Y eso era la primera temporada de The Office americana que se prolongó más allá, casi a lo largo de nueve años. Lo que vino después de la americana, precisamente una vez que se distanciaron de los argumentos de la británica, que era más incómoda, un poquito más social, era más puñetera, digamos. Más borde, sí. Más borde, sí, exacto. Pues surgió el humor de la americana, que en sí mismo también estaba muy bien. Surgió ahí Steve Carell, que es un comediante y un actor que a mí me gusta mucho, es muy cálido, pero también muy estúpido, ¿sabe? Pero porque sabe hacerlo. Y luego pues desvarió, desvarió, porque una vez que se fue este actor prolongaron la serie otros cuatro años más y bueno, a mí ya me dejó de gustar. Pero también hubo magia y se produjo la magia durante cuatro o cinco temporadas y fue una serie que fue muy bien. Bueno, pues muy bien. Y Bárbara. Yo he seleccionado tres muy, 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 muy distintas. No sé por cuál vamos a comenzar con la música, pero yo tengo que decir que es, además, la que en cuanto salgamos aquí van a poder leer en serie Mente, o sea, que la recomiendo muy obviamente, que es Louis C.K., que es una serie sobre un cómico. Él es un cómico que hacía muchos años haciendo monólogos en Estados Unidos, sobre todo en este formato que tienen, que se llama stand-up, que son, bueno, pues una especie de shows, no a los monólogos estilo aquí, sino de una hora de duración en teatros, van por todo Estados Unidos y tal. Entonces, este día tenía ya una cierta relevancia en el circuito, digamos, estadounidense. Entonces, yo le conocía muchísimo porque los monólogos que tenía, que son, para mí, históricamente los mejores monólogos que puede haber, o sea, con lo que más me he reído nunca son con los monólogos de Louis, y luego hizo una serie. Una serie que él mismo produce, edita y edita en su propio ordenador. Es que cutre. No. O sea, esto es una cosa que descubres casi como curiosidad, porque tú ves la serie y es maravillosa. Muy bien hecha, sí. Y FX le deja, que es la cadena que lo emite, le deja hacer lo que le da la gana. Él llegó allí, firmó y le dijeron, bueno, estas son las condiciones, esto es tal, pero le dijo, vale, yo solo pongo una. Que nadie me diga nunca nada sobre lo que tengo que hacer, él no le revisan los guiones, con lo cual hace unas barbaridades estupendas. Entonces, ¿por qué la menciono? Porque es una serie que rompe con toda la comedia anterior, o sea, no es una sitcom, no es de Vivian Theory, rompe con todo el molde de comedia anterior, porque es tragicómica. Es decir, el tío va narrando, es una especie de narración de su vida, y dentro mete monólogos, ¿no? El balbar donde normalmente hacen los monólogos, y va contando su vida. De una manera muy políticamente incorrecta, porque por ejemplo, lo mejor que tiene, que nos viene la conversación que teníamos antes, es cómo habla de sus hijos. Él es padre de dos niñas, y la manera que tiene de hablar de la paternidad, de una manera muy popular, reconociendo que es un coñazo la mayor parte del tiempo. Las cosas que tienes que hacer por los críos de... Y luego las niñas. Y las niñas salen en la serie. Y a adolescencia, bueno, y luego los novios. Tiene dos niñas, además. Y eso que ninguna se llama Chabelita. Ni José Fernando. Ni Ortega Cani, o sea que... Bueno, pues esta, por un lado, es una serie, ya luego lo ponen a leer, particular, no creo que le gusta a todo el mundo, es un tipo de humor, pues eso. Ah, sí. O sea, nerd, un poco para intelectualoide. No, no es intelectual, es completamente al contrario, no es nada, nada intelectual. Es muy popular. O sea, habla de situaciones cotidianas, no está hablando de telequias y tal. Lo que es, está completamente despojado de cinismo. O sea, estamos acostumbrados a un tipo de, pues más Ricky Gervais, pues eso, más cínico. Y este tío, o sea, habla de una manera tan llana y tan cruda de todo, que es que no puedes otra cosa que morirte de la ruta. Lo que no va a llegar es a las... Claro, no es retorcido, es otra cosa. A las cadenas generalistas no creo que llegue, porque... Está en Plus, en Digital Plus. Sí, está ahora, se está emitiendo en Plus, además en versión original. Yo le recomiendo, que es lo que digo en el blog, en los que puedan ver. Antes de ver la serie hay un filtro fundamental, que es Ponte un monólogo de Luis Ikea, y hay dos mil millones de monólogos en YouTube, extractos enteros de una hora. Si te gusta, inténtalo con la serie, si es un humor que no te llega, no te va a llegar tampoco la serie. Lo dan en Plus con subtítulos. Sí, sí, sí. Pero se le entiende perfecto, además es un nombre, digamos, para los que tengan problemas con el inglés, que habla de una manera súper clara, incluso las bromas son muy accesibles para todo el mundo. O sea, es un americano que habla por la boca y no por la nariz. Es de origen mexicano. Ah, bueno. O sea, aprendió el idioma. Sí, tiene raíz judía, también es un poco... Él tiene la mezcla de todo, como buen americano. Como buen americano. Sí, eso también es verdad. Si te gusta Aida, por ejemplo, no creo que te guste Luis Ikea, y viceversa. A lo mejor a la gente. Bueno, la siguiente que tenemos que mencionar, si hablamos de humor, hay que mencionar que es Saturday Night Live, que es el show más longevo en comedia de Estados Unidos, porque a mí lo que me sigue produciendo es una profunda envidia. O sea, yo cada vez que veo Saturday Night Live, que no es una serie para ver, como estamos acostumbrados, capítulos, no me pierdo, y qué pasará. Bueno, pues ya sabemos cómo funciona, un sketch, ocurre un famoso, un político. Pienso en el profundo sentido del humor que tiene la sociedad estadounidense. O sea, cómo pueden llevar a un político ridiculizarla hasta el extremo máximo, que el tipo se ría, hacer bromas sobre cosas presuntamente tabú, y que nadie al día siguiente esté denunciando, la asociación de granjeros de Wisconsin denunciando la broma sobre los tomates. Esto no ocurre. Entonces me parece que sigue, con tantos años, empezó en los 70, con tantos años a la espalda, sigues viendo hoy uno, siempre depende mucho del artista invitado, que tenga más o menos gracia, pero siguen siendo maravillosos, tiene el sketch absolutamente brutal. Y los actores son fantásticos. Que es 30 Rock, que aquí en España se llama Rockefeller Plaza, que es la comedia de Tina Fey. Esa Tina Fey, que es la reina para mí de la comedia ahora mismo, porque es una mujer graciosísima, que surgió en Saturday Night Live y luego hizo esta serie. Sarah Pellin. Exactamente. Ahora voy a ver, porque es otra fan de Tina Fey. Es que es maravillosa, además es un mujerón. Sí, es muy guapa. Y no solo eso, sino que ha reinventado este prototipo que nos quiso venderse a Jessica Parker de New York, Kids y no sé cuántos. Esta tía te la crees, o sea, esto es una Nueva Yorkina. Bueno, es que cómo te vas a creer ese saco de huesos desagradable, que con una columna en un periódico gratuito de Nueva York pueda comprarse Manolos todas las semanas. Y vivir en el apartamento y hacer cócteles. Pero, o sea, no me pises, que llevo chanclas. Entonces esta es, bueno, si Luis decíamos que rompía mucho con la comedia y era una cosa completamente distinta, 30 Rock o Rockefeller Plaza se mete en los estándares de la sitcom normal, no revoluciona nada, no hace nada, pero lo sabe hacer muy bien. O sea, tiene la duración perfecta, es suficientemente inteligente, pero accesible para, o sea, puedes ver un capítulo y no sentirte... Y yo creo que es de los últimos años de las mejores comedias. Y además... Oye, pues muy bien, porque no he visto... Bueno, ¿sabes tú? ¿Qué es lo que me ha visto? Sí que he visto algunos espectáculos, algunos sueltos, no me gustan. El de James Franco tienes que bajar. No, pero claro, es que tiene tantos, son 30 años, 40 años, yo no sé los años. Entonces, claro, pues hay tanto. De vez en cuando entras en uno. No, pero el de Tina Fey te gustaría. Eso, por eso me gusta, porque es una cosa no para seguir capítulo a capítulo, pero te pones uno de un sketch muy bueno, otro un poco tal, pero bueno. Rockefeller Plaza, una cosa buena que tuvo es que recicló a Alec Baldwin como actor de comedia y descubrimos que era mucho mejor comediante que actor serio, que galán. Fantástico. Era dramático en el sentido triste. Alec Baldwin ya subo toques. Fíjate, Federico, que además han dicho todos, series americanas, y por lo menos hay una española que es la que nos trae Alberto Fernández. Tú lo que tienes que hacer es dejarlo caer, pero con alegría, tío. O sea, tú vas a las productoras, te enteras a ver qué proyectos tienen, qué es lo que van a hacer, y como con alegría, tú lo haces, ¿qué coño? ¿Sabes que también llevo a Jorge Sanz? Vale, sí. Algo que sea, tío. Yo qué sé, que no den una imagen, tío, ahí de que estás arrastrándote por el suelo. Bueno, tengo una entrevista con un chaval para una serie de televisión que va a hacer. Lo que pasa es que, bueno, no hay mucho presupuesto, pero bueno, es una serie que tiene buena pinta. Ya, pero ellos qué serie no hago, tío. Bueno. Suscribo las recomendaciones de aquí, mis dos compañeros, y además quiero rendir homenaje a un género muy fuerecuentado, pero que muy poca gente sabe cómo se llama en España, que es el mocknumentary, contracción de dos términos, que es mock, burla y documentary. Es decir, es un documental falso. Hay varios, como aquel de Stalin y Kubrick sobre la llegada a la luna. Y básicamente es un falso documental. Luis Zika es un falso documental. Y esta serie, ¿eh? De Office. Claro, de Office. Bueno, hace su vida, podría entrar. ¿Qué fue de Jorge Sanz? Cuando hablamos a veces de que las series españolas no están a la altura de las americanas, aquí hay un ejemplo de cómo se puede hacer una serie con muy poquito dinero y que realmente sea brillante, no, brillantísima. Tiene además un aliciente... Y además aprovechando a un personaje real, que todo lo que cuenta es real, que lo que ha vivido es real y además que se ríe de la decadencia suya, de lo que fue el sex symbol juvenil, ¿no? De hecho, surgió porque lo propuso él. Sí, sí. Lo dirige David Trueba, es una miniserie de seis capítulos, es una pena que no hayan hecho muchos más, y sale nuestra querida Jan Tabarilli, que es la presidenta del club de fans de Jorge Sanz en Soria, era y ahora es la directora de la sucursal de la Caja Rural de Soria en Madrid. Que cuando va a pedirle un crédito es implacable. Sí, sí. Entonces velemos más. Ahí sale... Podríamos resumir, es decir, hace de sí mismo un poquito llevado al extremo. Sí, pero no llega a la caricatura de Torrente. Está siempre más cerca de lo verosímil que lo disparatado. Hay un personaje también impagable que es su representante, que es el actor Eduardo Artuna, que es glorioso. Muy bueno, muy bueno. A mí me recordaba el de Love Actuali, el representante del rockero. O sea, dices, bueno, que es una mezcla de enamorados y estafadores. Y es lamentable que al final en Navidad acaban juntos viendo una peli porno. Bueno, qué pobreza. Nada que ver con el representante real de Jorge, que es un tío encantador. No, no, pero si este es el personaje este, es el clásico de engañabobos que acaba engañado. O sea, qué pobreza, hay con los quesos, cuando van con los quesos, hay que sudan por todas partes. Claro, que tiene mucha gracia, pero no tiene nada que ver con el representante real. De otro monumentario iría algo así. Cuando empecé a ver esta serie me acordé de un libro de Félix de Azúa, que leí hace muchos años, que se llamaba Historia de un idiota contada por sí mismo. Y esta es Life is too short, la vida es demasiado corta. Es un poco, en esa línea de Jorge Sanz sigue las andanzas de Warwick Davis. El enano de Willow les propuso a los dos grandes críticos, ya hemos hablado de ellos, incluso hace un momento los ha mencionado Bárbara, que son Ricky Gervais y Stephen Merchant, que hicieron aquella serie maravillosa que era Extras, y que de repente Warwick Davis les propuso hacer esta serie, ellos la dirigieron, la produjeron, y hay un montón de cameos. Liam Nielsen, Johnny Depp, Sting, son solamente siete capítulos, falta por estrenar el último ya que se supone que va a cerrar la serie, que se va a estrenar estas navidades, pero es una serie divertidísima porque el tipo está metido... O sea, que es short. Sí, ahora hay que advertir, para gente muy sensible, y yo no recomendaría esta serie, o sea, porque el primer capítulo ya verán que lo que hacen es reírse del enano, básicamente, entonces, sí, pues gente así, con la piel fina... Bueno, teniendo en cuenta que el otro día hubo una manifestación de enanos defendiendo el tiro de enanos en los bares porque se quedaban sin empleo, es que parece que en el estado de Texas han querido prohibir una barbaridad, o sea, bueno, a cuyo lado lo de la cabra de la polvorosa es una cosa de broma, que es tirar enanos por el mostrador del hostal, pero claro, al prohibirlo, hubo una manifestación de enanos, dice, oiga, yo voy con casco, me ganaba la vida muy bien, solo trabajaba dos días a la semana, tengo hijos, y entonces, ¿qué pasa conmigo? Bueno, o sea, si sabré yo si me conviene que me tiren o no me tiren, con lo cual se plantea un conflicto ético-estético serio, la manifestación de enanos siendo breve como es natural. Bueno, es una de esas noticias, en fin, con lo que se podría hacer una serie. Sí, yo creo que si, lo que decía Bárbara y tal, yo creo que si nos ceñimos al terreno de lo políticamente correcto se acaba la comedia. Sí, bueno. O sea, empezamos a decir esto no, esto no, entonces pues nada, miramos en casa la tele en blanco. Bueno, divertidísima serie para ver, y el primero que se ríe de sí mismo es World With David, que está el tipo glorioso. Y luego ya hay una serie que a la gente que le guste Big Bang Theory, pues esto es como un paso más allá, en el sentido de que es una serie en la que hay mucho humor referencial, mucho humor meta, es decir, se ríen de las series, cómics, videojuegos. La historia es, Jeff Winger es un abogado de éxito que de repente el colegio de abogados descubre que no ha terminado la carrera y se apunta a una universidad comunitaria que se llama ficticia, Greendale. Las universidades comunitarias en Estados Unidos son unos entes comunitarios, como dice la palabra, pero que en términos de seriedad académica, olvídate, son comunas, hippies. ¿Dónde da clase Carmen Chacón? Por ejemplo, por ejemplo, sus títulos... Carmen Chacón da clase en un college que dice en la universidad. Bueno, 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 bueno. Sus títulos prácticamente no tienen validez en... No, pero te sirven para conseguir un empleo... Y para pasar el rato, para aprender contabilidad y cuatro tonterías más. Bueno, hay dos personajes fundamentales que son secundarios, no del todo, pero uno es... Para mí recupera uno de los grandes de la comedia de los 80, que es Chevy Chase, que hace de un magnate casado siete veces, mezquino, capullo, te mueve de la risa. Y luego uno de los personajes que a mí me gustó de aquella película traducida en España como por Rosacón en Las Vegas de Hangover, que es el asiático, que no sé si es de origen chino o coreano, Ken Jeong, que hace de profesor de español Cheng, que está como un cencerro. Hay un rector también, bueno, es una serie realmente para la gente que le haya gustado de Big Bang Theory, esto es un paso más allá en el humor nerd. Maravillosa, cuatro temporadas y la quinta firmada para el año que viene. Muy bien, pues bien. Rápidamente, a ver, ¿qué nos dicen los oyentes? ¿Qué nos dicen los oyentes? ¿No se han acordado de las series británicas de la BBC? Benny Hill y otras muchas. Bueno, Benny Hill me parece una de las cosas más asquerosas. Yo odio a Benny Hill. Es verdad. A Benny Hill representa todo lo que yo detesto en la vida. Pero la música era buena. No, 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 o sea, Benny Hill ni mudo, o sea... Y la cámara rápida, hombre. Benny Hill era una cosa repugnante, odiosa, o sea... Bueno, Daniel Palacios. Lo peor de la civilización británica es Benny Hill. Bueno, y los hinchas de Liverpool cuando se atrapalizan. Bueno, Daniel Palacios, nuestro compañero, dice... La cerveza caliente. El protagonista viviendo con sus padres y trabajando de repartidor de periódicos. Podría ser España hoy mismo. Luis Santa María, dice Hotel Foutley, de 1975. La quinta mejor sitcom de Gran Bretaña en una encuesta de... ¿La BBC? Holti, sí, Holti. Holti Towers es el nombre original. En una encuesta de la BBC del año 2008. Almi 31, dice dos clásicos, Cheers y Friends. De hecho, de la lasaña va a hablar ahora mismo Alberto Fernández. Alberto y ya noviedo, dice... La mejor serie y comedia de todos los tiempos es Fraser. De las actuales, Big Bang Theory, además de Enredo, Cheers y Friends. Como veis, para Cheers hay muchos votos. Más cosas, las chicas de oro. Yo propuse esa sintonía hace muchos años como sintonía de la serie. Era maravillosa, ¿eh? El muñeco ventrilo, bueno, qué serie. Las chicas de oro nos lo dice Juan Castro. Un humor brillante que nadie ha sabido imitar. Cuatro personajes únicos y una trama irrepetible. Pepe Barro también se suma a la propuesta de Daniel Palacios a Búscate la Vida. Caída y auge de Reginald Perrin, de la que ya hemos hablado aquí. Lo cuenta el ogro cabreado. La mejor serie de comedia es Los Ropers, sin duda. José Ángel Ortega nos lo contó el otro día también. Isaac Pradel también vota por el humor británico. Y Pedro Luis Burgos, La hora de Bill Cosby. ¿Qué nos habéis acordado de Bill Cosby? Hombre, un clásico. De Big Bang Theory nos cuenta Estoy harta de la crisis. Y que con ese alias ya sabemos lo que le pasa. Otra española, lo dice Martí Pez. La que se avecina, sin duda, una de las mejores series de la historia. Y hay muchas más. Podría seguir leyendo. Valentín se acuerda también como Bárbara de Monty Python. Rocío Cano habla de Los Simpsons, que dice que podría ser la mejor serie. Porque con 20 años han reflejado el cambio de la sociedad sabiendo reírse de la sociedad misma. Estos y muchos mensajes. Bueno, Matia de Guardia. Yo entre los... Y Ana y los Siete no lo menciona nadie como comedia española. Que ya la dimos el año pasado. Ah, que la semana pasada. Tampoco como la peor. Es una serie de medios. La miedo. Bueno, yo añadiría a Fawlty Towers, que es un hotelito rural, el protagonista es Terry Gilliams de los Monty Pythons. Otra que para mí, junto con los Monty Pythons, serían las tres grandes comedias inglesas, que es Blackadder, donde empezó Hugh Lowry y Mr. Bean. ¿Y sin ministro? Sí. Hombre, por favor, sin ministro. Sí, sí. Ah, esa es muy buena. Esa es muchísimo mejor que esa, vamos. Y a quienes les gusta Búscate la Vida, recomiendo The Culo y Cuesta Abajo, que se acaba de terminar. Ah, bueno, mira, ya tenemos... Bueno, sobre todo me gusta esta cosa, The Culo y Cuesta Abajo, Sin Tetas No Hay Paraíso, una cosa sutil. Son las traducciones que se hacen en España, porque... La de Larry David que decía... Son títulos, Federico. Son títulos, yo nunca he visto eso del Paraíso, porque me niego, me niego, moriré antes que ver una cosa que se llama así. Pero las traducciones en España es que tienen mucha telita, porque la de Larry David, por ejemplo, el nombre original es Kurt, Your Enthusiasm. Y esta de Culo y Cuesta Abajo, The East and Howe, at the Bones, at the Bones. Lo de las tetas era un título español, eso está claro. Es horroroso. Pero viene de Sudamérica, ¿no? Porque se refería un poco a la droga, tiene algo que ver, ¿no? Mira, que venga de donde venga, vaya a donde vaya. Vamos a la receta, pero antes os voy a recomendar que toméis sin violín y quemagrás, porque ahora que llega diciembre, que llegan los turrones, vamos a cuidarnos un poquito. Nos tomamos dos cápsulas, que además no hace falta tomarla con las comidas. Llegamos a la oficina una, llegamos a casa otra. Y ya estábamos perdiendo los kilos que nos sobran. Saben que sin violín y quemagrás está disponible en parafarmaciamundonatural.es, en herbolarios, en farmacias, en centros de confianza. Muy bien, pues vamos a la receta. Hacemos una nanopausa. Pero nano, ¿eh? Pero nanopausa. Y luego además la ventaja de lo que nos trae Alberto Fernández, homenaje al estilo Friends, es que esto es coser. O sea, porque una lasaña vegetal de berenjena y tal, esto te lo dan en Jerusalén como las pizzas vegetarianas que hay, que son buenísimas. Por lo menos allí a mí me supieron bien. Sí, sí, sí. Pues vamos con la lasaña vegetariana de berenjena y ricotta. La cosa así. Bueno, receta, homenaje. Lato fetiche de Mónica, el personaje representado por Kurny Cox en Friends. En uno de los episodios hace 12 lasañas, nada menos que para una tía suya que resulta que es vegetariana. Bueno, así debería haberlas hecho las lasañas para que le gustaran a su tía vegetariana. Una berenjena grande cortada en rodajas. 300 gramos de láminas de pasta para lasaña se compran. 50 gramos de piñones picados, 150 gramos de ricotta desmenuzada, 120 mililitros de concentrado de tomate, 6 hojas de albahaca, 4 cucharadas de parmesano rallano, puede ser un manchego también bien curadito, no entra en báscula, aceite de oliva virgen extra, mantequilla, harina y sal. Ponemos la berenjena en un escurridor, salamos y dejamos sudar durante dos horas porque si no la lasaña nos va a quedar plofo. Aclaramos, secamos y cocinamos en la plancha por sus dos lados. Precalentamos el horno a 180 grados, engrasamos con mantequilla una fuente de horno, cocemos la pasta al dente según las instrucciones del fabricante, escurrimos y ponemos sobre un trapo de cocina limpio y vamos a forrar la fuente con una capa de pasta, cubrimos con la mitad de las berenjenas, de la ricotta, de la albahaca y de los piñones, 4 cucharadas de tomate, la mitad de la albahaca, es decir, 6 hojas, regamos con aceite y repetimos otra vez la capa. Espolvoreamos con el parmesano y horneamos 40 minutos. A pesar de que no me gusta French, he dado esta receta, para que vea usted que yo tengo vocación de servicio público. Es un hombre de consenso. Entregado a la causa. Bueno, no tenía jamón porque era vegetariana, pero sí hay que tomar un buen jamón, que sea de jamones redondos, iglesias, que además son maestros jamoneos desde 1920, o sea que lo llevan haciendo bien mucho tiempo. Muy bien, muy bien, a punto de cumplir un siglo, muy bien. Oye, pues nada, que ya hasta mañana. Hasta mañana. Nos vamos a las noticias y hay nuevo portavoz en la conferencia episcopal. La cosa anuncia cambios para algunos dramáticos, para otros cómicos. Bueno, como la vida misma. Misericordina, amigos, misericordina. No. Bueno, como la vida misma.